Hoy está cumpliendo nueve años FM Libertad, como todos los años nosotros vamos a conversar un ratito con la gente que estaba trabajando en horas de la mañana en dicha radio. Bueno, muy bien, seguimos transitando la radio en esta mañana, cuando han pasado 30 minutos, creo, ¿no? No, 40 minutos de las 9 de la mañana de este 20 de abril del año 2023. FM Libertad, 20 de abril, está cumpliendo nueve años. César, buen día y feliz cumpleaños. Bueno, buen día a vos, buen día a toda la audiencia y sí, nueve años, nueve años que han pasado con muchas cosas, como siempre decimos, pero adelante y gracias a toda la audiencia que siempre está, a la gente que publicita nuestro programa, a nuestros amigos y locutores y conductores que siempre están en la radio. En este caso me acompaña mi amigo Juan Carlos, que con él comenzamos en aquel 20 de abril. Te iba a decir, una de las dos caras que vemos ahí es conocida, la otra está debutando este año. Sí, la otra está debutando, digamos, sí, sí, no sé hasta cuándo el debut, pero bueno. Me parece que hoy le decimos, bueno, gracias, hasta aquí llegaste. Han pasado muchísima gente por la radio, muchísima gente por la radio, Juan Carlos ha sido un poco también el que me ha acompañado siempre portando por los micrófonos que necesitamos siempre de él, por un cable, por esto, por el otro, siempre Juan Carlos está. Él también tuvo su programa de radio. Comenzamos con él las mañanas, Mañanas en Libertad fue por él que comenzamos. Y bueno, hoy realmente, gracias a Dios, nos va bien, seguimos bien trabajando. Hoy trabaja conmigo a la mañana Pedro Manzur, que es quien está al lado mío. Y bueno, y nada, un poco seguir esta trayectoria que realmente hoy también cuando tenía una nota a la mañana, hoy celebro también los 34 años de vida radial, que son pocos, porque son muchos, y he pasado por distintos programas. A mí me parecía muy difícil hacer un programa a la mañana porque nunca había hecho un programa a la mañana, y menos recumbia, pero bueno, hay que adaptarse a todo, ¿no? A la persona que está en la casa, al que escucha, al que te pide un tema, pero bueno, todo tiene, como digo siempre, todo tiene un principio y también tiene un final. Juan Carlos, dos palabritas de estos nueve años. Muchas gracias. No, no, tenía una facilidad, una facilidad de palabras. No, pero aparte le pedí dos palabritas. Dos palabras. Y porque después te retan si te extendés mucho, viste. Yo le cuento a la gente como son las internas después. No, la verdad que cuando arrancamos con César García fue una propuesta para mí en ese momento nueva, porque si bien había hecho algunas cositas en radio, no así de estar todos los días, de venir y estar en la operación, hablar y compartir cosas. Y bueno, poníamos esos, como contaba hoy César cuando arrancamos el programa, esas gotitas de humor que hacíamos, la anécdota esa del japonés fue terrible. Así que no, no. Aparte de ser divertida, la radio es muy interesante, que creo que ya por las redes y por todo se está queriendo abandonar un poquito la radio. Y me parece a mí que tendríamos que levantarlo un poquito otra vez, porque está muy bueno. Sí, yo soy uno de los que opina también que la radio es para un público y la red es para otro. Cada uno tiene su público. No hay que confundir televisión, radio y redes, porque son cosas distintas. Vos pones a una persona de 50 años en las redes y prácticamente no entran. Viste, es la juventud. En cambio de 50 años para arriba te entran a mirar televisión o escuchar la radio, esto es así. Sí. Bueno, Pedro, vos estás diputando como periodista, fuiste 22 de repuesto político y ahora... Y ahora estoy acá acompañando al amigo César. Todo empezó en... Mirá, en pandemia empezamos a chatear así para pasar el tiempo, viste, que estábamos todos encerrados, que para hablar bien, nos pasamos los informes de lo que pasaba, de lo que no pasaba. Y un día yo le digo, que es lindo, cómo me gustaría trabajar en la radio. A vos te falta, le digo, un poquito de noticias y deportes. Primero deportes vamos a empezar, después ya empezamos la noticia de generales, entrevistas. Sí, me dice, si querés venir. Y ella, ¿sabés qué? Al otro día ya estaba acá firme con el amigo. Nada, nos llevamos muy bien. A la gente le gusta el ida y vuelta que tenemos a la mañana, que no está ni preparado en nada. Aviso, todo sale en el momento, así que... ¿Te costó salir a la calle a buscar notas? No, 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 porque gracias a vos... No, no, lo tengo que hacer público, que vos me estás enseñando día a día. No, no, nada que ver, no. Lo justo es justo. Vos me ayudás mucho, Daniel, y eso te lo tengo muy agradecido, muy agradecido, porque la verdad que ya nos conocíamos de antes, pero son muy buenas personas y estoy aprendiendo, sí. Menos mal que vine. Miren lo que me perdí. Sí, mirá, te perdí esto de... César, bueno, vamos a ir redondeando. Quiero que me cuente el futuro de FM Libertad. Mirá, nosotros teníamos algo planeado el año pasado, por lo que pasó en febrero, la pérdida de papá, no lo pudimos... Se cayó ese proyecto, que era un proyecto muy lindo. Bueno, uno teníamos que pasar por tantas cosas, ¿no? Y era como otra vez plantearse, comenzó una nueva etapa en la vida. Pero lindo, lindo porque, bueno, ayer estábamos hablando con los chicos de que los 10 años, sí, si Dios quiere y Dios nos ayuda y no pasa nada anteriormente, vamos a celebrarlo. Tengo que agradecer a todos, a todos porque, bueno, con Pedro, como dijo él, nos conocimos a chatear en pandemia, con el chusmería número uno, el chusmería, ¿no? ¿Verdad? Tengo que cobrar los derechos del autor. Tengo que cobrar los derechos del autor porque me han agarrado los derechos del autor como propios, y son míos. Pero nada, agradecer a todos, a todos porque agradecer a mis colegas, a la gente, la radio, por darme esta oportunidad, por seguir, por plantear que esta radio, Marcelo en un momento dijo, bueno, hacete cargo y ya está, y por ahí es muy difícil, pero yo pensé que después de todo esto iba a dejar la radio, me planteé que no, que tenía que seguir trabajando porque era lo mío, lo que me gusta. Así que nada, agradecer especialmente a toda la audiencia. La audiencia es lo que te hace fuerte, lo que te hace cada día de que vos estás presente, porque, bueno, Pedro, por ahí la experiencia de él es que, che, vos sabés que nos escuchan de tal lado, que nos escuchan del otro, y eso es lo lindo, que la audiencia te acompañe. Bien, bueno, te agarro de golpe, no lo hablamos antes, para cerrar, ¿alguna anécdota que recuerde que se pueda contar? ¿Alguna anécdota? O sea, recién estábamos hablando, vos sabés que nosotros teníamos a César Quintana, que él siempre hacía de japonés, y una vez dijimos a las nueve y media de la mañana que estábamos preparados porque venía el presidente de Japón, el presidente de Japón a la radio. Yo nunca había visto tanta gente afuera de la radio, sentí vergüenza ajena, la policía que venía a preguntarnos a ver dónde bajaba el presidente de Japón. No, era una pasada de autos que nosotros los brasileños queríamos matar, porque era una pasada de autos. Gente caminando allá de aquel lado de la vereda, gente de este lado de la vereda, esperando que llegara el presidente de Japón, y llegó César Quintana. Esa anécdota nos quedó para decir, te juro que yo hasta vergüenza ajena me daba salir después afuera. A decir que no. A decir que no, que eran mentiras. Porque estaba, era toda una expectativa. Es más, Marcela estaba trabajando todavía en la escuela, y las chicas estaban escuchando la radio en la escuela, y le dice, che, Marcela está por llegar el presidente de Japón a la radio. Pero qué bolazo, y César no me dijo nada. Pero parece que es de imprevisto. Y dice, ay, no, no. Esa fue la anécdota que nosotros siempre nos acordamos y nos reímos con él. Porque mirá hasta lo que le quisimos creer a la gente. A la gente. Sí, viste que la gente te cree. Cuando sos creíble, te creas hasta lo increíble. Pero vos sabés que nosotros ahora, con Pedro, hermano a mano, que por ahí nos peleamos, discutimos, por ahí la gente me dice, viste, ay, cómo lo tratás, pobre muchacho. Pero porque es un ida y vuelta. Pero bien, bien. No, no, nos gastamos, nos retamos, pero bien, bien. Es una cosa que hace que... Y que la gente, por otro lado, también lo toma con humor. Que eso es lo más importante. Bueno, feliz cumpleaños para los tres, ya que estamos festejando estos nueve primeros años, y a seguir trabajando. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani.